Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Componente Inteligente. Estamos en la tienda de Target y les quiero compartir dos ideas de compra que pueden realizar esta semana. Ya que nuevamente nos pusieron aquí para la tienda de Target la oferta de gasta 50 recibe 15 dólares en una gift card. Acuérdense que podemos utilizar gift cards de ofertas anteriores para pagar esta compra. No tienen que gastar 50 dólares de su bolsa, solamente nos pide gastar 50 dólares antes de cupones y antes de impuestos. Déjenme ver si les puedo mostrar por aquí. Antes que nada, pues la oferta de Target para gastar 50 y recibir 15. Ok, vamos a abrir la aplicación y por aquí les voy a mostrar que creen que casi nunca me grabo. A mí cuando les grabo videos y ahorita estoy como que, ¿a dónde veo? ¿Veo acá? ¿Veo acá? ¿Cómo se me van a ver los ojos? Como que hablando para un lado con otra gente, no sé. Está listo. Lento, amigos. Espérenme. Listo, parece que está reaccionando esto aquí porque dije, no, me va a fallar y justamente ya en la tienda. Vean, la oferta es esta. Recuerden que esta la pueden aprovechar todas las semanas, se puede hacer varias veces. Y es la oferta del Target Circle de gastar 50. Recibe la gift card de 15 dólares. Y es este de aquí. Se ve así con el Tide. Nada más acuérdense de enviarlo a su cuenta y califican muchísimos productos. Les voy a dar la primera opción súper facilita. Y la primera súper facilita va a ser comprando los productos del Arm & Hammer. Están en 9 dólares y 59 centavos y tenemos unos reembolsos buenísimos en lo que es la aplicación de Ibota y la aplicación de Fetch. Si ustedes todavía no utilizan Ibota y todavía no utilizan Fetch, voy a tratar de dejarles los enlaces para que descarguen estas aplicaciones con mi código de referencia. O sea, al descargarla desde el enlace, ya se les agrega el código de referencia automáticamente. Así que se los voy a estar dejando para que les den también un bonus de bienvenida de 5 dólares al poner su primer recibo. Vean. Este es el reembolso de 3 dólares para el Arm & Hammer. Dice que de 75 a 105 lavadas. ¿Qué serían estos de aquí? Y déjenme ver si hay aquí de los de 105 lavadas. Creo que... Ah, bueno, sí hay. Están acá en la parte de abajo. Igual están en 9 dólares y 59 centavos. Aquí vamos a aprovechar el máximo del reembolso y nos vamos a llevar 5, ¿ok? Por 5 nos da un total de 47 dólares y 95 centavos. También tenemos en la aplicación de Fetch un reembolso de 2,000 cuando gastamos 20. O sea, 2 dólares por gastar 20. Y este reembolso dice que es hasta de 3 canjes. Así que nos va a estar regresando Fetch lo de 4 dólares porque se nos pasa de los 40 dólares aquí. O sea, calificamos para 2 veces el reembolso. Esta compra la vamos a estar completando con los aromatizantes del Airwick. Tenemos que encontrar los que tienen 2 aromatizantes. Ya que tenemos un cupón en la aplicación de 4 dólares de descuento en la compra de uno. Y estos aromatizantes tienen el precio de 5,99. Solamente acá están. Dije nada más que no hay. Acá están abajo los de 5,99. Serían estos. Y como les mencioné, tenemos cupón digital de 5 dólares y 99 centavos para... No, perdón. No, tenemos cupón de 4 dólares. Imagínense que el cupón fuera de 5,99. No, el cupón es de 4 dólares. Así que es un muy buen cupón que podemos utilizar para aprovechar en estos productos. Híjole, no sé por qué escaneando el producto no me sale el cupón. Pero en el cupón sí sale que califica para estos productos. Vean. Ok, les voy a enseñar. No sé si eso sea un problema o qué. Pero con estos verdes me sale el cupón. Con estos amarillos no me sale el cupón. Pero en el cupón sí sale que califica para estos. No sé, está medio raro. Por eso yo me fui directo con esos amarillos porque ya había visto que sale que califica. Vean, este es el cupón de 4 dólares y no les mienta ahí está el amarillo. Ok, bueno. Llevábamos 47 dólares y 95 centavos más 5,99. Llegamos a 53 dólares y 94 centavos. Calificamos perfecto para la compra. El único cupón que llevamos es de 4 dólares. Así que nos quedaría pagada la bolsa. 49 dólares y 94 centavos por esta oferta. Pero acuérdense que pueden utilizar gift cards de compras anteriores para pagar menos de su bolsa. Aquí nos estarían regresando 15 dólares en una gift card. Y Bota nos estaría regresando 15 dólares por llevarnos 5 Arm & Hammer. Y Fetch nos estaría regresando 4 dólares por los Arm & Hammer también. Quedando esta compra de 53 dólares y centavos por solo 15 dólares y 94 centavos. Si lo dividimos entre los 6 productos el Arm & Hammer nos está quedando por 2 dólares y 65 centavos. Lo cual se me hace buenísima la compra. Pero les dije que les iba a hacer dos opciones. Y la segunda opción también va a incluir uno de estos aromatizantes de 5.99. Que son esos y pues el cuponcito lo acabamos de ver. Y déjenme llegar a donde están los otros productos. Estos si los vamos a ir poniendo en el carrito porque son muchos. Los otros no los puse en el carrito porque siento que pues es súper fácil. 5 productos Arm & Hammer y uno de estos y ya. Pero vean nos vamos a llevar uno de estos de 5.99. También vamos a estar tomando uno de estos productos del Clorox. Que son para lavar la, la, esta del baño. Que están en 2.89. Para estos hay cupón de un dólar. Ahorita les voy a mostrar todos los cupones. Nos vamos a llevar una botellita de Clorox de esta. Hay cuponcito digital de un dólar. También para el otro producto de Clorox hay cupón de un dólar. Y no es el mismo. Están aquí me dice que en 3.49 en línea el precio me sale de 3 dólares. Me regreso verdad. Me sale de 3.79 así que vamos a poner este precio. Vamos a llevar este también. Vamos a ir haciendo la cuenta. Sería en 3.79 más 2.89. Hasta aquí vamos 12 dólares y 67 centavos en esta compra. Y el cupón para este producto de Clorox se ve así. Vean el del lavador del baño o limpiador del baño. Sería este. Nos vamos a llevar un papel del baño del Charmin. Que están en 7 dólares y 99 centavos. Que sería como este de aquí. Tenemos un cupón digital de 2 dólares de descuento en la compra de uno. Califica para más productos. También califica para el azul. En caso de que ustedes quisieran llevarse el de color azul. Aquí nada más vamos a poner el que sea para lo que es el ejemplo de la compra. Y nos vamos a llevar un Bounty Essentials de 5.99. Pueden llevarse de otro Bounty. No tiene que ser de este. Pero este es de los más económicos. Y califica para el cupón de 2 dólares de descuento en la compra de un producto. Vean hay otros que califican como los de 16.99. Y este creo que es el más económico que califica. Pensé que calificaban otros. Bueno nos vamos a llevar uno de estos de 5.99. También vamos a llevar bolsas de basura. Nos vamos a llevar un paquete de bolsas de basura de estas del GLAD. Que están en el precio de 12 dólares y 89 centavos. A mí esta oferta. Créanme que desde que la estaba armando. Ya me estaba gustando. Porque lleva un poco de todo. Déjenme buscarle el código de barras para escanearles de una vez. Mostrarles el cupón. Tenemos un cuponcito para estas. De creo que sea un dólar y centavos. No me sale. Nada más falta que no sea para estas. Ok. Tenemos cupón de 1 dólar y 75 centavos. Pero ya vi que no es cualquiera. Tiene que ser de estas. O sea dice 12.89. Pero van a agarrar de estas de aquí. Que califiquen para el cupón. Ok. Yo aquí voy a poner. Vamos a poner las rositas. Estas. Nada más. Para el ejemplo. Que serían estas de aquí. Para estas dice que califica el cupón. Igual están en el precio de 12 dólares y 89 centavos. Y por último vamos a agregar aquí la maquinita esta del Airwick. Que está en el precio de 11 dólares y 99 centavos. Y para esta tenemos cupón digital. Buenísimo. De 6 dólares. Ok. Así que se los voy a escanear por aquí. Déjenme que reaccione mi teléfono. No sé qué apagó el de este escane. Vean. Tenemos un cupón digital de 6 dólares de descuento en la compra de uno. Ahora sí. Yo sé que ustedes en la matemática ya no siguieron conmigo. Pero hasta ahí llevábamos 39.54. Más 11 dólares y 99 centavos. Nos va a pagar 51 dólares y 53 centavos exactamente. Pero vamos a empezar a bajar cupones. Vamos a bajar de una vez el de 6 dólares del Airwick. Llevamos cupón de 2 dólares para el Charmin. Cupón de 2 dólares para el Bounty. Llevamos cupón de 4 dólares para el otro producto del Airwick. Llevamos un cupón de 1 dólar y 75 centavos para las bolsas de basura. Llevamos un cupón de 1 dólar para el producto Clorox. Y llevamos cupón de 1 dólar para el segundo producto Clorox. Nos quedan a pagar 33 dólares y 78 centavos. Pero nos van a estar regresando 15 dólares. Haciendo esta súper compra por 17 dólares y 78 centavos. Si lo dividimos entre todos los productos que llevamos. Vamos a quitar de aquí mi mochila. Díjenme quien las compró estas mochilitas Adidas. Ahora que están. Creo que todavía hoy están en liquidación en Cold. Ok. Híjole. Quiero ponerlas bonitas las cosas. Y grabar. Pero creo que no va a suceder de esa manera. O sí. Podemos grabar y acomodar todo en su lugar. Vean qué bonita compra. Díganme que no. Díganme que no. Porque yo estoy emocionadísima. Ahí está. Esta sería su compra de más de 50 dólares por solamente. ¿Cuánto dijimos? 18 y algo creo. Menos de 20 dólares por esta compra. Y llevamos de todo. Todo lo que ocupan en la casa. A menos que ustedes quisieran quitar la máquina. Pero pueden sustituirla por otros productos. A mí se me hace que está buenísima. Ustedes. Díganme. ¿A poco no? ¿A poco no se les antoja esta compra? Y ya saben que pueden pagar con gift cards de compras anteriores. O si tienen dinerito en Ibot a sacar su dinero en gift cards de Target. Ahora sí. Yo me voy a despedir. Como siempre. Muchísimas gracias por ver este video. Y nos vemos en un próximo video. Bye.